El mexicano nacido en Toluca, Adrián el Confesor Hernández, llegaba a Tokio, Japón para hacer la quinta defensa de su segundo reinado como campeón mini mosca del consejo frente a este novel peleador del sol naciente, Naoya Inoue, fíjense el récord, 5-0 con 4 knockouts, primer asalto. El Confesor Hernández fue dicho, estaba transitando por su segundo periodo como monarca de las 108 libras, el primero había sido interrumpido por el tailandés Komjak Popramuk, de quien luego Hernández C tomó desquite. El mexicano con más peleas mundialistas, el total de la campaña rentada de Naoya Inoue, pero en Japón sabían algo que el mundo no, tenían una estrella en ciernes. Sexto round. A la sorpresa de muchos, el Oriental estaba dominando todos los asaltos de la pelea, tenía lastimado al Confesor en la ceja izquierda y fíjense cómo llega repetidamente con ráfagas de golpes. Adrián Hernández luce con la cabeza rapada porque le costó dar el peso y tuvo que llegar a apelar al recurso de afeitarse la testa. Quiere contestar el mexicano con la valentía propia de los boxeadores de ese país, pero Inoue era muy superior y ahí llega con dos golpes certeros, con derecha, con izquierda, otra derecha más. Está sentido el campeón del mundo. Machaca Inoue en pos del knockout. Y la derecha tremenda. Ponen la lona al Confesor. Muy sentido, muy lastimado. El árbitro Michael Griffin hace la cuenta. No lo nota bien al mexicano. Le da la espalda a Adrián Hernández y el árbitro para la pelea, Naoya Inoue. Es el nuevo campeón mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Aquí está el momento final de la pelea. Noten la elaboración de la maniobra y la ejecución perfecta de Naoya Inoue. Nacía una estrella en Japón. El próximo knockout. Hasta el próximo recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!